Hola y bienvenidos a mi canal Mundo de Juguetes. Hoy les voy a mostrar este juguete de Play-Doh que se llama Scoops and Treats o helados y golosinas. Con este set podemos crear muchos helados con los de waffles para nieve y malteadas con toppings de muchos colores. Ahora les mostraré qué es lo que incluye este paquete. Este paquete incluye 8 botes de plastilina, un molde para una malteada de nieve, dos copas para nieve y malteadas, una cuchara para servir nieve, dos conos de nieve, un rodillo para crear los waffles. Y por último viene con esta prensa para crear los waffles. También esta máquina tiene moldes para crear muchas figuritas de colores y adornar nuestros helados. Bueno, aquí pueden ver todo lo que incluye este set. ¿Qué les parece si comenzamos a preparar nuestros ricos y deliciosos postres? ¿Vamos a comenzar por preparar un waffle? Solamente vamos a poner la plastilina en medio de la prensa y vamos a oprimir. ¡Esto es muy divertido! ¡Y vean! ¡Ahora tenemos un rico waffle! ¡Vamos a preparar otro waffle! ¡Vamos a preparar otro waffle! ¡Ahora con este waffle vamos a preparar un cono para nuestra nieve! ¡Aquí está nuestro cono listo! ¡Ahora con este waffle vamos a preparar un cono para nuestra nieve! ¡Vean! ¡Vean! ¡Nuestro helado está listo! ¡También preparé esta rica y deliciosa paleta! ¡Ahora vamos a preparar un helado en copa! ¡Vean! 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 Podemos decorarlo poniéndole chispas de colores ¡Y vean qué bonito se ve! ¡Preparemos más helados! Podemos hacer sencillos... dobles... Y también si quieres puedes hacer triples. Yo decoré el mío con una cereza arriba. Ahora vamos a preparar una rica malteada de menta con chocolate. ¡Qué rica se ve! Ahora vamos a preparar un pretzel. Vean qué real se ve nuestro pretzel. Aquí tenemos un osito. Un corazón. Y bueno, aquí están más figuritas que hice. Aquí pueden ver todas mis creaciones y golosinas de plastilina. Paletas de nieve, helados dobles, waffles, malteadas y más. Espero que les haya gustado este video. No olvides suscribirte a mi canal para que seas de los primeros en ver mis videos. Y nunca te pierdas uno solo. En la caja de información les dejo el link para que se puedan suscribir. También puedes oprimir el botón rojo que dice suscríbete. También puedes compartir este video con familiares y amigos. Eso me haría muy feliz. Bueno, amiguitos, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! Bye, bye.